¡Vamos a bajarla! ¡Vamos a bajarla! ¡Majarla! ¿Cuánto vas a dar partido? ¡Vamos a bajarla! ¿El chiquitito? No hay chiquitito ¿No hay chiquitito? ¿10,4 m de bajarla? ¡Esos 3,5 m or... ¡Esos 3,5 m o... ¡Ahí ya va a salir mujer! ¡2,4 m era! ¡Vesos 2,1 m, a bajarla! ¡Verdad luam! ¡Muérgame!